hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a aprender a dibujar una gaviota vamos a empezar dibujando el pico de esta gaviota vamos a hacer una línea así y ahora hacemos la forma del pico de esta forma y la parte de debajo ya tenemos el pico de nuestra gaviota ahora vamos a hacer el cuerpo vamos a hacer la cabeza y se va a unir con una de las alas así de esta forma hasta aquí y ahora lo giramos y hacemos una línea prácticamente recta ahora vamos a hacer el ala de esta forma continuamos por la parte de abajo haciendo la barriga hasta más o menos por aquí ya que aquí vendrá la cola y vendrá hacia atrás ahora hacemos el otro ala en este lado finita le hacemos el ojo y las patas que quedarán así extendidas y listo ya tenemos nuestra gaviota terminada dime en los comentarios qué te ha parecido este vídeo y dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal nos vemos en el siguiente vídeo de dibu clases chao chao